Hola, soy José Luis, pero todo el mundo me dice José. Hola, soy José, soy argentino y en mi vida puedo decir que tengo dos grandes privilegios. Actualmente vivir en una de las ciudades más lindas del mundo es Barcelona y venir de uno de los lugares más hermosos del mundo que es la Patagonia Argentina. Y esto va un poco de eso. La idea es que los catalanes conozcan a través de este trabajo la Patagonia. Y antes que nada vamos a hablar o a presentar primero a la estrella máxima de la Patagonia, a nivel atractivo, que es el Parque Nacional de los Glaciares, con una maravilla del mundo que es el Glaciar Perito Moreno. Uno de los atractivos principales que tiene este glaciar a nivel mundial es que uno ve esa inmensidad de hielo ante los ojos, pero no está en la Antártida ni en el Ártico. Si mirás a tu alrededor, en vez de ver todo blanco, un desierto blanco, como podría ser la experiencia de estar en la Antártida, al contrario, ves tanta cantidad de hielo en medio de un bosque verde, de montañas espectaculares, y eso también es muy sobrecogedor, los contrastes. Y la accesibilidad de la gente al glaciar. Tú llegas a un punto en donde puedes estar enfrente, viendo su magnitud, incluso trepar hasta el glaciar y caminar encima de él. Hay excursiones que hacen empresas de la zona, en donde cualquier persona que esté en condiciones de caminar o de hacer trekking, pueden hacer paseos por encima del glaciar. No tiene ninguna dificultad y realmente es algo asombroso de una experiencia única. Y aparte de lo único, es lo que uno se encuentra arriba del glaciar, ¿no? Porque es algo tan grande, tan majestuoso, es un paisaje lunar increíble, en donde hay ríos que circulan por arriba del glaciar, ríos subterráneos que se sienten cuando tú vas caminando, formaciones de cavernas gigantescas azules, lagos arriba del glaciar, realmente es increíble. De cascadas. Y hay muchas formaciones extrañas que se hacen por el mismo efecto de la luz, del calor, del hielo, la inestabilidad del hielo. Un caso particular, por ejemplo, son charcos, más pequeños o más grandes, de agua, en donde los mismos cantos rodados, las mismas piedras, la misma tierra que cae en la superficie y se aloja en el fondo, por efecto del calor, crea conos que se van derritiendo hacia abajo, haciendo unas formas muy caprichosas. De hecho, hay una anécdota de la gente que está usualmente por ahí, que un día en uno de estos charcos vieron una formación en el fondo con forma de gafas y era porque habían caído, se ve hace unos días o unos meses, unas gafas cayeron en el fondo y empezaron a taladrar para abajo el fondo de hielo y quedaron abajo de todo y hicieron, arriba se veía la forma de una gafa gigante, impresionante, muy cómica. Y eso es lo que da origen a estos conos que podemos ver aquí. Se puede apreciar bien las formas tan caprichosas que se tallan prácticamente en el fondo del agua de los lagos. Eso es lo que se denomina normalmente el proceso de la ruptura y lo que hace tan especial al glaciar Perito Moreno. No obstante, el glaciar es tan espectacular y el paisaje circundante es tan espectacular que vale la pena conocerlo en cualquier época del año, todos los años, sin necesidad de esperar al evento específico de la ruptura. De hecho, por el clima mismo, por la inestabilidad del hielo, siempre hay bloques inmensos cayéndose, desmoronándose y bueno, es algo indescriptible que no se puede valorar como lo sea viéndolo personalmente. Pero hasta que no estás ahí no llegas a sentir esa presencia sobrecogedora de la inmensidad de la naturaleza. Realmente es algo muy, pero muy impactante. Realmente es algo muy importante. 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 Gracias.